¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Hoy amanecimos aquí en la zona metropolitana con chubascos y tormentas eléctricas producto de la humedad que llega del Pacífico a nuestra región y esto de alguna manera está ligado al huracán Paul que se encuentra bastante lejos pero que trae humedad sobre nuestra región. Veamos la imagen del satélite para tener una idea de qué está sucediendo en la atmósfera en este momento. Por ejemplo aquí tenemos al huracán Paul, ya es un huracán categoría 1, está a 850 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas allá en la península de Baja California y se va a empezar a mover o se está moviendo ya al norte para después derivar y aproximarse a la península de California. Y en lo que respecta al Atlántico otro ciclón tropical, la tormenta tropical Rafael que pasó muy cerca de Puerto Rico durante el fin de semana también se está moviendo al norte y está enfilando hacia las islas de las Bermudas. Veamos a continuación un acercamiento de nuestra zona donde podemos apreciar la humedad y la lluvia que se produjo en horas muy tempranas al amanecer de hoy y aquí tenemos en el extremo la formación de lo que es el huracán Paul. Hoy en la zona metropolitana tendremos una temperatura en la tarde que llegará a los 27, 28 grados, 17 en el amanecer. Combinación de nubes y sol finalizando la tarde y empezando la noche pueden ocurrir algunos chubascos, alguna que otra tormenta eléctrica. Lagos de Moreno con 30 grados, 14 en el amanecer. Bastante despejado allá en Lagos de Moreno, en Colotlán, 32 en la tarde, 14 mañana temprano. Y para Ciudad Guzmán, 29, 30 grados por la tarde, 15 en el amanecer. También esperamos alguna lluvia allá en Ciudad Guzmán en horas de la tarde-noche. Puerto Vallarta con 33 en la tarde, 25 en el amanecer. Estará medio nublado y es probable también algún chubasco en horas de la tarde. Por el contrario, allá en Los Ángeles mucho sol, 89 grados Fahrenheit, calor, 65 en el amanecer del día de mañana. Los próximos tres días esperamos que el tiempo se mantenga con poco cambio aquí en la zona metropolitana. Van a verse algunos chubascos, alguna que otra tormenta eléctrica aislada. 27, 29 grados la temperatura en la tarde, 17, 15 grados ya para el jueves. Y en lo que respecta a Los Ángeles, Los Ángeles tendrán muchísimo calor. Sigue la temperatura muy elevada, 89, 92 grados el miércoles. Y va a disminuir algo para el jueves que llegará a los 86 en la tarde, 64, 66 grados en horas tempranas del amanecer. Ese es el tiempo, continúa con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!